Y en este segmento me acompaña el neurólogo Arnoldo Soto y es que el día de hoy se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad que afecta 5 de cada 100 mil habitantes en nuestro país y 2 de 3 son mujeres. Una enfermedad sin duda que en la actualidad estos pacientes se han visto muy afectados. Quisiera entonces iniciar explicando, definiendo un poquito la esclerosis múltiple, doctor. Excelente, y bueno, entre todos muchas gracias por esta oportunidad. Esta es una iniciativa mundial de celebrar, de no celebrar, recordar que hoy es el Día de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad que afecta a un número importante de pacientes en el mundo y que en nuestro país hay un número también muy importante de pacientes. Yo creo que lo primero que hay que empezar por decir es que es una enfermedad autoinmune. Cuando decimos autoinmune significa que nuestros glóbulos blancos y nuestros anticuerpos nos atacan al propio cerebro, o sea, se confunden y en lugar de atacar bacterias o virus que entran al cuerpo, atacan al propio cerebro específicamente a una sustancia en el cerebro que se llama mielina. Y es del ataque a esas sustancias que se produce inflamación y eso es lo que va a determinar eventualmente los síntomas que va a presentar el paciente. ¿Cuáles son esos síntomas que se presentan? ¿Suele ser notable la enfermedad? Sí, muchas veces es muy evidente, como todo en la medicina. Los síntomas pueden variar desde perder la fuerza o disminuir la fuerza en un brazo, una pierna, los dos brazos, debilidad de los cuatro miembros, dejar de sentir o sentir diferente. Por ejemplo, personas que los tocan, pueden decir que en lugar de sentir que los tocan, sienten descargas eléctricas, pinchazos, quemazones. Algunas veces el problema puede ser que caminan inestable. La gente dice que tienen laberintitis, por ejemplo. Y hay que tener mucho cuidado con esas laberintitis porque no siempre son laberintitis. En otras veces puede ser parálisis facial, se les toca en la boca. En otras veces, en ocasiones puede ser que ven doble, lo que las personas llaman que se ponen visco, pero el estrabismo de la persona nace con eso. Aquí es con una persona sana y se levanta un día viendo doble. Viendo una persona ve dos veces. También puede ser que disminuya la visión por un ojo. Es decir, que es muy florido y quizás por eso confunde con muchas otras enfermedades. ¿Por tener muchos síntomas es fácil el diagnóstico o puede ser un poco lento por diferenciarse o confundirse con otras patologías? Es correcto. De hecho, es una excelente pregunta y es algo de lo que nosotros siempre insistimos con los médicos jóvenes que se están formando porque personas jóvenes, o sea, personas alrededor de los 30 años que no tengan ninguna otra enfermedad, y especialmente si es mujer y tenga alguno de estos síntomas, debe pensarse en la posibilidad de que eso pudiera ser esclerosis múltiple. Es decir, una persona puede tener una debilidad en un brazo o una pierna por muchas causas, pero quizás lo importante es que el individuo piense y considere esa posibilidad de diagnóstica y en base a eso haga los estudios que permitan llevar a un diagnóstico. Sin embargo, el paciente va rápidamente al médico por los múltiples síntomas. Es correcto, pero por ejemplo, si cree que es laberintitis va a ir al otorrino, o si siente que alguna vez se le falla una pierna puede ser que vaya primero un traumatólogo. Entonces el problema es que hay ciertas especialidades que no manejan bien esto y la enfermedad, y no es porque el médico no lo sepa, yo en ningún momento quiero decir que alguna especialidad sepa más que otra, sino simplemente porque la enfermedad es como un camaleón que puede mimetizarse y confundirse con muchas cosas. Entonces algunas veces el paciente va directo al médico que corresponde, en otras veces puede perderse un poco de tiempo porque va a la especialidad que no es la adecuada. Bien, en la actualidad, ¿cuál es la cifra? ¿Cuál es la incidencia actual en nuestro país? Sí, eso, fíjense, desde el año 92 nosotros empezamos y creamos el Programa Nacional de Esclerosis Múltiple, es decir, estamos hablando ya de 24 años, y tenemos un registro de todos los pacientes que hay en el país. En este momento, de manera activa, hay 2.089 pacientes que están recibiendo tratamiento con alguno de los fármacos disponibles para la enfermedad. Nosotros hicimos un trabajo en la isla de Margarita, porque cuando se habla de prevalencia e incidencia, nos referimos a cuántos pacientes tiene usted por 100.000 habitantes. En el único trabajo que hemos hecho, que es el de la isla de Margarita, son 5,5 pacientes por cada 100.000 habitantes. Ese es el valor nuestro, 5.5, 5.3. Y eso nos da más o menos ese número de 2.089 exactamente hasta el día de ayer. Bien, en las cifras, en los estudios aseguran que 2 de cada 3 pacientes es mujer. ¿Esto por qué? ¿Qué pasa en el organismo de la mujer para que sea más vulnerable a este tipo de enfermedades? Sí, esa es otra excelente pregunta. Hay varias enfermedades neurológicas que son más frecuentes en la mujer. Por ejemplo, a la mujer le da más migraña, por ejemplo. Hay complicaciones de enfermedades como el lupus, que son más en la mujer también. La mujer le puede dar más ataques de epilepsia, a la mujer con epilepsia, durante la menstruación, por ejemplo. Y en esta enfermedad en particular lo que se piensa es que las hormonas, durante el ciclo menstrual la mujer tiene una alternancia entre estrógeno y progesterona, estrógeno y progesterona. Y las hormonas de alguna manera influyen en esa alteración en el sistema inmunológico, que de paso para que se produzca debe haber una predisposición genética. Es decir, yo debo tener una predisposición al individuo en sus genes a desarrollar esta enfermedad. Pero necesitamos que haya un disparador, algo en el ambiente que pensamos que posiblemente sea un virus que dispara la enfermedad. Y si además de eso es mujer, y si además de eso es joven, entre 30 años aproximadamente tenemos como todos los elementos para tener la enfermedad, desafortunadamente. A propósito de que hoy se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiples, quedamos en el tratamiento, doctora, en la actualidad, antes de profundizar un poco la situación que ocurre en el sector salud, quisiera saber primero cuál es el tratamiento, que hay que hacer énfasis en qué es de por vida este tipo de tratamiento. Es correcto, sí. Hay varios tipos de medicamentos. Y nosotros, como grupo, existe en Venezuela, que quiero mencionar, el grupo de esclerosis múltiple de la Sociedad Venezolana de Neurología llamado Vectrims. Y como grupo trabajamos para hacer lo que se llama el Programa Nacional de Esclerosis Múltiple, que es un programa que garantiza o ha garantizado siempre el acceso a los fármacos de manera regular, continua y permanente para los pacientes que tienen esta enfermedad. El tratamiento es correcto, el tratamiento es permanente. Hay una primera línea que nosotros llamamos, pues, como si íbamos subiendo un escalón. El primer escalón son fármacos que se llaman interferón, que hay tres tipos de interferón en Venezuela, y un producto que se llama acetato de glatina marco. Si esta primera línea, con esta primera línea, no controlamos al paciente, pasamos al siguiente escalón. El siguiente escalón son fármacos más potentes, pero con más problemas. Entonces, allí tenemos un fármaco que se llaman anticorpos monoclonales. Tenemos otro producto que se llama en Venezuela, se llama Natalizumab. Y otro producto que se llama Fingolimod. Esos son quesas en pastillas. Y si estos no funcionan, todavía tenemos uno más potente, que se llama Alemtuzumab, que también está disponible en Venezuela. Bueno, para pocos pacientes ya tenemos alguna experiencia, pero ya los tenemos. Y es correcto, todavía no curamos la enfermedad, pero la controlamos en un elevado porcentaje en este momento. Bien, entonces, en la actualidad, ¿existe distribución en cuanto a este tipo de medicamentos en nuestro país? Sí, es una pregunta muy buena, una pregunta excelente, porque evidentemente con la situación que hay en el país, el programa de esclerosis múltiple está siendo afectado de alguna forma. En este momento tenemos fallas de dos fármacos. Esto nunca había pasado realmente en 24 años. Las causas son mayormente administrativas, es decir, desde el punto de vista médico. Ahí aclaro, el programa de esclerosis múltiple tiene un aspecto médico y un aspecto administrativo. El aspecto médico se lleva en el Hospital Domingo Luciani y en cuatro centros más a nivel nacional. Hospital Universitario de Maracaibo, Hospital Central de Maracay, Hospital Patrocinio Peñola Ruiz en San Cristóbal y Hospital Luis Racete en Barcelona. Y la central está en el Hospital Domingo Luciani en el servicio de neurología. La coordinadora actual es la doctora Isabel Monasterio. El aspecto médico nosotros lo manejamos y eso está muy bien. El aspecto administrativo que es adquisición, órdenes de compra, adquisición de producto, licitación, lo maneja el seguro a nivel administrativo y la dirección de farmacia. La parte médica está funcionando perfectamente, eso no ha fallado. Tenemos problemas con esos dos fármacos. Evidentemente tiene que ver más con aspecto administrativo, con el seguro social, la administración, con la dirección de farmacia. Y estamos tratando de ver qué se puede hacer para resolverlo. Pero hay dos fármacos que tenemos problemas en este momento. Rápidamente, ¿qué sucede si estos pacientes no toman sus fármacos? Sí, fíjense. Si esto es una enfermedad que si el individuo no se controla, no se coloca a tratamiento, puede terminar con problemas serios como caminando con un bastón, con una andadera, con muletas o en silla de ruedas. Es importante que el paciente tiene que recibir su tratamiento como siempre lo ha recibido a lo largo de los últimos 24 años. ¿Vías de contacto, doctor? El Twitter es ASOTOR6822. Tenemos también un Instagram que se llama Epilepsia Venezuela, que también por allí nos pueden contactar. Y en cualquiera de los hospitales que le mencioné del seguro social. Gracias por acompañarme la tarde de hoy. Conversamos con el neurólogo Arnoldo Soto. De esta manera ponemos punto final a esta entrega de Noticias Globo Visión Salud. Yo me despido y será hasta mañana.